...tiene tal como anticipado el señor presidente de la Asamblea Nacional, el asambleísta Germo Icalle, representante de la provincia de Chimborazo por la Revolución Ciudadana. Lo vamos a escuchar. Gracias, señor presidente. Señoras y señores asambleístas, muchas gracias, muy buen día. Suscribo las palabras respecto al trabajo y a la dedicación que absolutamente todos los miembros de nuestra comisión han empeñado en ser diligentes, ágiles y propositivos en esta segunda parte de lo que significa este nuevo proyecto de ley con carácter de económico urgente. Así lo precisa nuestro país y en ese sentido, manteniendo nuestras naturales diferencias y diversos enfoques, nos unimismamos en el trabajo colectivo y en poder sacar adelante estos conceptos económicos importantes para nuestro país. Decía que hay diferencias, efectivamente, y al menos voy a plantear tres de ellas con las respectivas propuestas. Y bueno, comencemos por algo que es tremendamente preocupante para quienes conformamos nuestra bancada y creo que de otras bancadas también, pues la ha sufrido, como lo dijo el presidente de la comisión, observaciones muy serias en el seno de nuestra comisión cuando lo hemos discutido. Se trata de una reforma a la ley de régimen tributario interno. En el proyecto existe un artículo 5 que propone que agregar un inciso, un numeral, el número 3, en donde habla de que los intereses que reciban las instituciones del sistema financiero, la banca privada, en definitiva, por los préstamos otorgados a los sujetos calificados como emprendedores hasta por un monto equivalente al 3% de los ingresos grabados de dicha institución financiera y de acuerdo con las definiciones y condiciones que para efecto se determinan en el reglamento. Habla de una exención. Habla, en definitiva, de que efectivamente el Estado deberá eximir del pago sobre unas ganancias de préstamos que en la naturaleza intrínseca de un banco las hace. Es decir, un banco está ahí para servir de intermediario financiero. Coge plata de un sector de la sociedad y presta a otros. Pero por este hecho de prestar a un constructo indeterminado que está ahí dicho como emprendedor, debo indicarles, amigos, que efectivamente no existe en la estructura jurídica ecuatoriana ningún tipo de ley que defina que es un emprendedor. Sé que hay un proyecto de ley que se está trabajando para buscar esta definición, pero en el actual momento simplemente no existe una definición legal de lo que es un emprendedor. No entiendo y no se puede entender quién va a calificar esta calidad de emprendedor. Alguien pide un préstamo para comprarse un iPhone, el banco le da y él podría ser eventualmente calificado como un emprendedor porque necesita un equipo de comunicación para realizar sus actividades. Es decir, en el momento, tratando de apoyar crítico para los emprendedores, lo que se busca es simplemente eximir de esta obligación tributaria a alguien como la banca privada que en su naturaleza intrínseca cumple con su negocio, cumple con sus funciones. Entonces, sería mucho mejor ayudar, por ejemplo, que a través de la banca pública se puedan generar créditos blandos, créditos a más largos plazos, con menos intereses y que esta sea la forma, digamos, de motivar, de ayudar con crédito para los emprendedores. De esta manera, yo dejo señalado esto que hasta podría parecer, no creo que la banca lo haya pedido, pero un subsidio a la banca. Ahora, el gobierno hace unas pocas semanas atrás intentó retirar un subsidio que, obviamente, en las condiciones del pueblo ecuatoriano, ha servido por el tema del transporte, el transporte popular. Hubo un paro nacional por este motivo que comenzó por los mismos transportistas, los choferes. Se retiró, finalmente, ese subsidio, pero esto parece ser un subsidio directo a la banca cuando con una indeterminación legal absoluta se dice que si ellos cumplen con su negocio, prestar plata, efectivamente, se les va a exonerar del pago de impuestos sobre sus ganancias, sobre los intereses que ellos cobran a quienes prestan. Vamos a ir adelante. Lógicamente, la propuesta es eliminar el número 3 del artículo 5 de este proyecto o sustituirlo con un sistema de créditos que la banca pública bien puede establecer para los emprendedores. Hay un tema, lo dijo el señor presidente de la comisión, sobre telecomunicaciones. El artículo 38 del proyecto habla de un concepto de devengamiento. No queda muy claro si esto es español, pero lo voy a tratar así como lo presenta en el proyecto. Dicen que, bueno, las telefónicas, por el uso que hacen del espectro radioeléctrico, pagan y deben pagar por este uso. Y dicen que podrían pagar, por el concepto del uso del espectro radioeléctrico, hasta el 80% por medio de la implementación de proyectos. Esto llama la atención por algunos motivos. Vamos a ver las observaciones que las presento a su listo de consideración. Bueno, dice también ahí que esto está sujeto o estará sujeto a lo dispuesto por la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En realidad, esto en vez de pagar con dólares por estos proyectos que todos creemos que va a ir en beneficio directo de nuestra sociedad ecuatoriana, porque las telecomunicaciones son absolutamente una situación necesaria, cerrar la brecha tecnológica, estamos absolutamente todos de acuerdo, pero quiero manifestar esta. Se habla, en primer lugar, que con sujeción a las leyes de la Constitución del Ecuador, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, no existe ley alguna, ni en la Constitución, en donde efectivamente se produzca esta forma de contratación pública, porque el Estado, obviamente, para desarrollar estos proyectos de telecomunicaciones necesita hacer licitaciones, hay diferentes formas de acuerdo al monto, se puede hacer de diferentes maneras, pero no existe la forma esta que se presenta como una alternativa, no sé, se están dando por vencidos o dicen o reconocen que son ineficaces para la utilización de dinero, del presupuesto y poner, digamos, con exclusividad para el desarrollo de los proyectos tecnológicos que son necesarios. De hecho, esta es una delegación que se está haciendo de la capacidad de la prerrogativa que tiene el Estado ecuatoriano, según el artículo 261 de la Constitución, de administrar el espectro radioeléctrico, y lo dice con esta competencia con carácter exclusivo. Luego, existe una vulnerabilidad tremenda a los principios de concurrencia, transparencia y participación nacional establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, lo cual se cita que efectivamente lo cumple, pues lo incumpliría porque sería efectivamente una situación parecida a la que si yo a una persona, señor presidente, le compro un carro, en vez de pagarle con dólares, le voy a decir, yo en este carrito voy a choferearle a usted, le voy a transportar de su casa al trabajo, y con lo que usted me tiene que dar como chofer suyo, le voy a pagar el costo del carro. Así, de regalona es la situación respecto a las telefónicas, que en vez de recaudar el dinero para que pueda ser exclusivamente dedicado, y eso sí se puede reformar en este mismo proyecto de ley, pasarlo exclusivamente para estos proyectos tecnológicos y el cierre, pero obedeciendo, obedeciendo el ordenamiento jurídico ecuatoriano, de tal manera que por lo pronto nuestra propuesta es eliminar este artículo 38 que raya en la inconstitucionalidad. Yo entiendo que la finalidad es buena, y también suscribo esta finalidad. Estamos de acuerdo con que se cierre la brecha tecnológica, pero hagámoslo de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Aquí mismo podríamos proponer, señores asambleístas, que esos dineros recaudados fruto de la concesión sean dedicados exclusivamente al desarrollo de estos proyectos tecnológicos. Vamos adelante. Hay un tema, que el señor presidente también lo ha dicho, ha causado diversos enfoques dentro de nuestra comisión, y es la posibilidad de pagar deudas o saldos deudores que el Estado tiene con el sector público o el sector privado. Ha habido déficit, hay este tipo de deudas, y bueno, también ha sido una práctica que ya se ha hecho, pagar con certificados de tesorería y bonos. Estamos parcialmente de acuerdo con este tipo de cosas. Siempre y cuando exista un límite, porque a largo plazo, estimados asambleístas, va a verse afectada la liquidez en dólares, divisas dólares, que efectivamente es muy diferente de inundar la sociedad ecuatoriana con papeles que lógicamente se van a realizar en un mercado, en el mercado de valores, en la bolsa de valores, que es importante salir de deudas con este tipo de bonos, que no dudo de que los GATS provinciales, municipales, van a estar de acuerdo con esta medida, pero debe ponerse un límite, porque si no después, se vence, por ejemplo, este año, y para el próximo año hay más deudas, y así sucesivamente, y nos vamos a acostumbrar a siempre a pagar con bonos, con certificados de tesorería, y eso no estaría bien, porque en vez de dólares, divisas reales, vamos a tener papeles, títulos, valores, sin ningún tipo de respaldo, casi similar a una emisión de carácter inorgánico, lo cual militaría en contra de un bien preciado de todos los ecuatorianos, que es la dolarización. Por eso proponemos, y he pasado por escrito, señor presidente, la redacción de un inciso adicional, que establezca un porcentaje sobre el total de la deuda que se pueda pagar con este mecanismo de títulos valores, y ese porcentaje, lógicamente, tiene que ser producto de un estudio, no puede ser un arbitrio de ninguno de nosotros, un estudio que el Ministerio de Finanzas está en capacidad, efectivamente, de valorarlo y de estimarlo. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted.